Del 21 de abril al 7 de junio se celebrará una nueva edición de la Liga Profesional de Baloncesto. El certamen volverá a disputarse en una sede única y la ciudad anfitriona se definirá este viernes. En esta ocasión, Santander volverá a tener representación con el Club Búcaros, seis veces campeón del certamen. Ya tenemos visualizados dos o tres jugadores extranjeros de primera línea y jugadores colombianos. No es que para ser ganador se requiere buenos jugadores nacionales y buenos extranjeros. No necesita tener los mejores, pero sí hay que tener una nómina donde usted incluya tres, cuatro jugadores nacionales de buen nivel y tres, cuatro jugadores extranjeros de excelente nivel. Con una nómina de esas se pelea el título, con una buena dirección técnica, motivación, actitud, deseos de ser ganador. Eso es una sumatoria de muchas cosas. Carlos Parra es consciente de que en las últimas ediciones del torneo, el Quinte Tormiguero no ha obtenido buenos resultados y perdió el protagonismo de temporadas anteriores. Por eso su objetivo es armar un equipo sólido y equilibrado en cada una de sus posiciones para devolver a Búcaros a su sitial privilegiado. Vamos por etapas. La primera es entrar entre los cuatro primeros. Son 11 equipos. Esperamos llegar a la semifinal de los cuatro equipos y luego estar en la pelea por el título. Por ejemplo, declarar desde ya que es que vamos a ser campeón, no, es muy difícil, pero si llegamos a la final esperamos ganar, difícil también, pero es un objetivo buenísimo teniendo en cuenta que los últimos cuatro años Búcaros ha estado con problemas económicos, con dificultades de confeccionar una buena nómina. Esperemos que este semestre sea la reivindicación total del grupo. La última vez que Búcaros conquistó el título profesional fue en el segundo semestre del 2015. Aunque no es sencillo y requiere de un proceso, el objetivo de Parra y su grupo de trabajo es ir paso a paso y luchar por el sueño de la séptima estrella.